Para mí una prótesis es una marca de haber superado un reto muy importante. Yo soy amputado desde hace más de 20 años y esa experiencia personal me ha motivado a seguir formándome como ingeniero. Llegar al objetivo de montar mi propia empresa y ayudar a los amputados que como yo tenemos una serie de dificultades que superar todos los días. Mi padre que es ingeniero también, nosotros ya con los 16 años estábamos empezando a pensar en qué es lo que tenían las prótesis por dentro, qué las hacía funcionar para ver qué es lo que podíamos mejorar nosotros. En nuestro pequeño taller en casa cogíamos, desmontábamos todo lo que se nos ponía por delante, empezábamos a ver qué es lo que tenían, empezábamos a jugar. Antes no se pensaba tanto en la parte cosmética y en la parte funcional, por otro lado le faltaba mucha funcionalidad que se está consiguiendo gracias a la electrónica. Hay personas, entre las que me incluyo, que nos gusta enseñar la prótesis y no queremos ocultarla. En verdad lo que hacemos es mostrar con nuestro estilo la prótesis del mundo. Ya tenemos distribuidores por Europa, tenemos por ejemplo un distribuidor en Alemania, otro en Holanda para el mercado de Benelux, otro en Francia y poco a poco vamos abriendo distribuidores en Europa y en Estados Unidos. Vemos que hay muchos ingenieros que están muy bien valorados en Alemania, en Inglaterra, en Francia y por qué no aquí, por qué no nos quedamos aquí y lo hacemos. También el tejido industrial es muy potente. La parte aeronáutica nos permite tener pequeños talleres a los que nosotros podemos ir como un vínculo más de nuestra empresa. Hay medios para poder hacerlo y si no se buscan, sobre todo cuando pensamos en emprender pensamos en financiación, se buscan. Hay gente formada, hay gente preparada, hay gente con mucha ilusión y que uniendo todo eso lo único que puede salir de ahí es una empresa con éxito.